Yo no sé lo que es el amor Me dicen que está en algún rincón Cerquita de mi corazón Pero yo nunca he sentido nada de eso No creo que sea para mí Solo sé que tan solo soy Una mujer que nunca aprendió Amar y a confiar que alguna vez Puede llegar aquel hombre Pero cuando estoy contigo Miro al cielo y empiezo a creer Que eres tú El amor por vez primera Eres tú La pasión toca mi puerta Eres tú La ventana de mi alma No tenía nada, nada Hasta que llegaste tú Ahora sé lo que es el amor Lo siento por ti Vive aquí entre los dos Y en tus ojos tristes que ven Más allá de la mirada Donde se refleja el tiempo Y el destino que un día nos unió Eres tú Eres tú Eres tú Ese hombre que esperaba Eres tú La caricia que me calma Eres tú La esperanza de mi vida No tenía nada No tenía nada, nada Hasta que llegaste tú Si me llegas a olvidar Solo buscando mirar El recuerdo de mi vida Eres tú El amor de mi vida Eres tú Eres tú La razón de cada día Tú Lo que necesitaba No tenía nada, nada Hasta que llegaste tú Tú Eres tú Eres tú Eres tú La pasión con mi vida Tú Eres tú Eres tú La ventana de mi alma No tenía nada, nada Hasta que llegaste tú Hasta que llegaste tú Que llegaste tú La noche En la noche Y Tengo Tengo Tengo